La entrevista. Gracias, tenerte, porque vamos a hablar para empezar de esta remodelación que se hizo de esta sucursal que tienen, esta sucursal automotriz que tienen sobre la avenida Emiliano Zapata aquí en el municipio de Cuernavaca. Así es, esta semana vamos a, o bueno, más bien ya estamos empezando con el tema de la remodelación. Todo Cuernavaca la va a ubicar, es la cráiler de aquí de avenida Emiliano Zapata y bueno, pues ya van a ver que está por ahí un poco vacía, que ya estamos quitando muros, etcétera, o publicidad, pero no es porque nos estemos yendo de la ciudad, al contrario, somos una agencia con 50 años de presencia en el estado y bueno, pues vamos a hacer una agencia nueva, sumamente moderna, muy bonita. Es un proyecto grandísimo para las cinco marcas que tenemos, que son Fiat, Dodge, Peugeot, Ram y Jeep, que también tiene su boutique exclusiva en la avenida Río Mayo. Así es que no se espanten, no se van, están muy presentes y por sobre todo están mejorando estas, esta automotriz con la intención de que todos los clientes se sientan a gusto, se sientan en casa al momento de ir a ver, pues algún vehículo, alguna unidad que desean adquirir y que bueno, es con la intención de mejorar, pero es por los clientes. Así es, para darles un mejor servicio, para que se sientan más cómodos, vamos a seguir haciendo pruebas de manejo, vamos a seguir tomando a cuenta los vehículos seminuevos, vamos a poder seguir mostrándoles los vehículos. De momento solo nos pasamos al ladito, que es donde está como que la, el área de Fiat, que antes era una área exclusiva. Entonces, de un lado se va a estar construyendo, de un lado vamos a estar trabajando de nueve de la mañana a siete de la noche. Están con el mismo horario, están con las mismas unidades, con lo más nuevo que se puede tener a través de Chrysler, Cuernavaca, y que bueno, la intención es de que vayan todos los clientes, de que vayan a esta sucursal y todas y cada una de las que tienen, porque hay varias promociones, háblame de la RAM mil doscientos. Bueno, pues qué te digo, creo que RAM es una marca de tradición por años en nuestro país, y es por excelencia la marca para el trabajo y también para el estilo de vida ahora de unos años a la fecha. Y bueno, lo que nos gustaría platicar es lo que nos gustaría que todo mundo vaya a ver, aunque estemos en remodelación, porque justo hoy en la mañana nos llegaron, el lanzamiento oficial es el día 23 de julio, si no me equivoco. Este, pero a nosotros ya nos están llegando al piso, es un, es una RAM, tipo pick-up, perdón, es una camioneta tipo pick-up, motor 1.3 turbo, y que pues la verdad va a dar muchísimo de qué hablar, porque siempre teníamos la pick-up chiquita, la RAM 700, que todo mundo la sigue buscando, pero sigue sin haber por bastante. Y la verdad es que la marca nos ha sorprendido porque trajeron un volumen muy grande al país, entonces vamos a tener entregas inmediatas, vehículos demo desde el principio. La idea es que la gente la vaya a conocer, que se enamore de ella, porque es un segmento intermedio entre la RAM de trabajo, que todos la vemos en dependencias de gobierno y este, y también en empresas particulares, pero ahora tenemos algo como para acercarnos más a otro tipo de público, a otro tipo de necesidad. Así es que vayan, conozcan, enamórense y vayan apartando una porque, bueno, ya están llegando y luego ya van a querer que ya luego, luego se las entreguen y hay una lista. Entonces, mejor vayan con tiempo, aprovechen, conózcanla, vean toda la tecnología que trae, todos los beneficios que traen consigo, hasta los colores también, por supuesto, esta gran variedad de esta nueva RAM 1200. Así es. Digo, vamos a seguir teniendo ahí en la Chrysler, como todos le decimos aquí en Cuernavaca de Zapata, las cinco marcas, vamos a seguir teniendo Fiat, vamos a seguir teniendo Dodge, con el maravilloso Atitude, el sedán más rendidor del segmento, 1200 kilómetros por tanque, vamos a seguir teniendo la Peugeot 2008, la Journey, que es un motor 1.5 turbo, ya no es cinco pasajeros, sino, perdón, ya no es siete, sino cinco pasajeros, y la verdad es que da muy buen rendimiento, está súper cómoda, seguimos teniendo Jeep en esa área también para ustedes, desde su primer Jeep, que es la Jeep Renegade, y después nos vamos hasta la Gran Cherokee o el JT Moja, o sea, hay para todos, desde el Mobi, que es el carro chiquitito, hasta la Ram 4000, que es para ponerle una caja de carga. No, pues tenemos hasta para ir nada más de solteros, o ir a trabajarnos, a ir a trabajar con este tipo de camionetas, hay para todos los gustos, hay de todos los tamaños, y también, por supuesto, es importante, Soledad, decirle a todos nuestros radioescuchas de estas promociones que tienen, porque son diversas las promociones que tienen durante este mes. Así es, bueno, la verdad es que tenemos tasas bastante bajas en el mercado, enganches bastante amables, vamos desde la tasa del 7.99 para la Journey, todo aquel que quiera estrenar este mes, tenemos un bono de 40 mil pesos, año modelo 24, tenemos entregas inmediatas, y no vamos a tener comisión por apertura, por ahí las personas que trabajen en ciertas empresas, por ahí vamos a publicar la publicidad, valga la redundancia, de empresas y dependencias que tienen un precio especial con nosotros, porque para todo, entonces, tenemos muchos beneficios, no solamente... Muchas facilidades. Muchas facilidades, así es, no solamente tenemos descuentos, no solamente tenemos bonos, tenemos precios especiales para ciertos segmentos, para empresas, pregunten por el área de flotillas, también tenemos precio especial para los empresarios, los emprendedores. Ahora, vamos con la parte de Jeep, tenemos igual para la Renegade, tasa desde el 9.99, entonces, si te quieres llevar tu primera Jeep, puedes preguntar por la versión Sport, la versión Latitude, la versión Limited, o sea, tenemos de mucho para una sola versión, hay mucho equipamiento que ver. Y, pues, invitar a todos nuestros radioescuches, Soledad, porque yo siempre he dicho que de la vista nace el amor. Claro. Así es que, si no van, ¿cómo se van a enamorar? Así es. Y más si tienen esta oportunidad de conducirla, porque están estas pruebas de manejo que pueden también, por supuesto, acudir a la agencia Chrysler para poder hacer su prueba de manejo. Así es. Así, bueno, decidirse, si ya sea por un auto compacto o una camioneta. Sí, claro. Vamos a tratar de tener, aunque nuestro piso se reduce, es algo que es muy obvio y no debemos ocultárselo al público. Este, vamos a tratar de tener todos los vehículos demos y en el momento no se puede usted, dígale con confianza a su asesor o a esta, su asesora de confianza, tal día vengo y le tenemos listo el coche, nada más para que usted nos presente su licencia y nos vamos a manejarlo. Le va a encantar, tenemos un circuito bastante completo de manejo para que usted pueda, pues, conocer las capacidades del vehículo y lo disfrute. Va a disfrutar, se va a enamorar del vehículo y después, ¿sabe qué? Hágame caso, porque al momento de que escuchen a alguno de los asesores de venta, pues, más se van a acabar por decidir por alguna de estas unidades con estas grandes facilidades y promociones que nos está ofreciendo Chrysler Cuernavaca. Así es, pues, nosotros los esperamos ahí en Avenida Emiliano Zapata, número ochocientos siete, al ladito del Walmart, usted va a ver tiradero, pero... No me desboles nada más, usted. Ahí en una... Al ladito. Al ladito, al ladito de un centro comercial. Usted va a ver tiradero y va a decir, ay, no, ya se fueron, no, al lado, ahí estamos todos trabajando, esperándolos, pues, la verdad es que con mucho cariño y con muchas ganas de atenderlos y, pues, los esperamos. La idea es que aquí todo el mundo estrene. Que todo el mundo estrene, hay varias promociones y también, por supuesto, estas y todas y cada una de estas unidades, desde un autocompacto hasta una camioneta de carga que usted puede adquirir en Chrysler Cuernavaca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Es momento de hacer un corte comercial. Regresamos. Tenemos más información en dónde. En Noticias Morelos, a través de Radio Fórmula ciento seis punto nueve FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!